En entrevista exclusiva con el director del Servicio Neutral, Martín Esparza, comentó que durante la Vuelta a México 2015, brindaron cerca de mil asistencias, entre cambio de llantas, por pinchaduras, reparaciones y préstamos de bicicletas. Asimismo, detalló la función específica que tiene de hacer el Servicio Neutral. Estar al pendiente de todo el entorno que viene con nosotros, toda la caravana, tratar de ir lo más tranquilos posibles, pero a su vez de una manera rápida, para que estemos presentes en todas las acciones que se dan dentro de la carrera. Caídas, ponchaduras, escapadas, cuando se corta el pelotón, tenemos que estar al pendiente de todos. Como su nombre lo dice, somos neutrales y venimos al pendiente de todos los equipos y los corredores de la competencia. Los mecánicos vienen al pendiente de mantener al 100% las bicicletas de todos los corredores. Cuando hay una caída, se bajan rápidamente, hacen el auxilio neutral a cualquiera de los corredores. Prestan desde bicicletas completas prestamos, hasta rines solamente que se enchuecan, cámaras, llantas, cualquier cosa. Nosotros ahí estamos presentes. Esparza señaló que a lo largo de la caravana multicolor, vienen tres conductores, tres mecánicos y una persona de prensa en tres vehículos distribuidos, quienes están pendientes ante cualquier eventualidad. Las caídas son lo que siempre se complican. Nosotros tratamos de estar presente en todo y digo, las caídas son algo que siempre está presente en el ciclismo, desgraciadamente son gajes del oficio que tienen los corredores y sabemos también mantener hasta dónde podemos llegar como mecánicos, como servicio neutral. Cuando se presenta alguna eventualidad de ese tipo, digo, preferiblemente le preguntamos al corredor si puede continuar, si no puede continuar, para que nosotros le prestemos ese auxilio. Por último, destacó que en una ocasión le prestaron una bicicleta a un corredor. Y también en alguna ocasión a un muchacho de la selección de Guatemala andaba por ahí rodando, se fue lejos del círculo de seguridad que mantiene la vuelta, que por cierto es bastante bueno, nos mantienen muy seguros a todos, pero este muchacho se fue demasiado lejos y ya regresó sin bicicleta, ya lo habían asaltado por ahí. Tuvimos que hacerle un préstamo de una bicicleta para que pudiera terminar la carrera satisfactoriamente. Con imágenes de Antonio Coronel, reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco.